¡Ey! ¿Qué? ¡Pas chaner! Y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio de Bodo Carrera con el Ajax Y vamos a continuar, estamos en el mes de diciembre y ya estamos con una racha completamente histórica En el canal, 14 victorias en 14 partidos de liga Así que ahora estamos en la liga holandesa, en la revivis, pero, oye, son datos increíbles, ¿no? Hemos ganado, pues, de los 14 supongo que habrán sido 7 en casa y 7 fuera, más o menos Así que hemos ganado 7 partidos fuera, ¿no? Bueno, ha sido jugado, evidentemente Pero hemos ganado muchos partidos fuera en simulación, todos, de hecho, los que hemos tenido hasta el momento, ¿no? Es una locura, es una locura la racha que tenemos en este momento 14 victorias en 14 partidos de liga ¿Cuántas nos quedan para hacer una primera vuelta perfecta? Pues son 17, son 18 equipos, por tanto, 17 partidos en la primera vuelta, quedan 3 para hacer un pleno Tendríamos el partido contra el PECF, el fútbol de fuera de casa Partido contra el Graf Schapp en casa Y por último contra el Utrecht como visitantes también Son los 3 partidos que quedarían para terminar una primera vuelta perfecta ¿Lo conseguiremos? Pues no lo sé, vienen 2 partidos fuera, va a ser complicado Pero, oye, yo creo que se podría llegar a conseguir Además de eso, tenemos, por supuesto, el cierre de la fase de grupos de la Champions Nos la jugamos contra el Bayern En una jornada completamente decisiva, ahora mismo somos segundos No podemos acabar primeros, pero tenemos que cerrar ese segundo puesto Y ya vimos que hay alguna posibilidad de quedar fuera Así que hay que tener mucho, mucho cuidado con ese partido Si nosotros ganamos ese partido, estamos clasificados Incluso con un empate Incluso con un empate estamos clasificados también Pero hay que tener cuidado si perdemos Que es algo que puede ocurrir, es el Bayern Y también tenemos la copa Comienza la copa, Orange Becker Que, bueno, empezamos en la ronda 2 Y nos ha tocado en casa contra el Groningen Así que en principio deberíamos pasar esa primera ronda Con todo esto comentado, vamos a comenzar Vamos a comenzar el episodio de hoy No me gustaría perder la racha en el primer partido La verdad Pero también te digo, si tengo que perder la racha Antes de acabar la primera vuelta Mejor ahora que en el partido 17 Que es el último Así que, bueno A ver, el objetivo es ganar, vale El objetivo es ganar Pero no sé qué va a ocurrir Van de Beek se ha llevado el premio al jugador del mes Lo he visto por ahí Pero también está lesionado Así que de momento Será Palacios el que juegue como titular El resto es el 11 que ya conocemos todos Y 11 que puede sufrir cambios hoy Estamos en el mes de diciembre Hoy entraremos en mercado Hoy entraremos en mercado de traspasos Y eso nos puede llevar pues a algún fichaje interesante Quién sabe, ¿no? Tenemos un par de jugadores vendidos Son, está vendido Eh, Nissen Christensen también que suplente está vendido Así que, ojo que puede haber cambios Tagliafica ha marcado el primero Nakayama ha empatado Y Palacios ha hecho el 1-2 Ojo Ojo, dos goles fuera, eh Ojo, dos goles fuera Ojo, se tiene que venir Neres el tercero 1-3 15 De 15 Buah A ver, sinceramente Estamos a un partido De hacer una primera vuelta perfecta Porque el partido en casa Lo vamos a jugar con suplentes Porque después viene la copa Pero Es en casa En casa Y es un equipo que en teoría Pues no va a estar arriba Entonces Deberíamos de conseguir la victoria en ese partido Y deberíamos de jugarnos La primera vuelta perfecta En la última jornada Ojo Ojo, ojo, ojo Mucho ojo a todo eso Nos enfrentamos ahora Al Bayern de Múnich Como decía antes Es un partido Completamente Decisivo Y Sin más Debutará Bellerín Pues no sé si debutará Bellerín Lo que sé Es que nos estamos jugando el pase A los octavos de final De la Champions Un empate entre Benfica y Aca de Atenas Nos da el pase directamente Y no perder Nosotros También nos da el pase Marca Tolizo Minuto 14 Amaría para Tolizo también El Benfica 2-0 Ojo Ojo porque la situación era Que el Benfica me tenía que remontar Seis goles de diferencia Yo perder y el Benfica ganar Ziyech que empatar Ziyech que empatar Ziyech Nos mandas a octavos Ziyech nos mandas a octavos 3-0 el Benfica Pero nosotros vamos a conseguir el empate Y el pase A octavos De final de la Champions Bien Hemos sufrido un poco En esta fase de grupos Pero estaba claro Estaba claro En la Champions Íbamos a sufrir Es evidente Además teníamos un grupo Con el Bayern de Múnich Bayern al que No hemos conseguido ganar Pero sí le hemos conseguido Sacar un punto Oye No está mal Aquí vemos que Hemos acabado con un punto más Que el Benfica Incluso Incluso si hubiese perdido Vale Si hubiese perdido Imaginaos Habría sido un gol en contra más Habría sido 9-7 La diferencia de goles 7-7 la del Benfica Me habría tenido que remontar todavía Dos goles más ¿No? Así que bien Dos goles más Y teniendo en contra Que el Benfica Ha ganado 3-0 Estamos hablando De que el Benfica Tendría que haber ganado 5-0 Era muy difícil Quedar fuera Pero había una posibilidad Incluso Imaginaos que hubiese Hemos perdido Y hubiese ganado La ECA de Atenas ¿No? Puede sonar a Puede sonar a locura Pero nunca se sabe ¿No? Con este juego Pues en ese caso Habríamos quedado fuera En fin Estamos dentro Estamos en octavos Vamos a ver Qué más equipos Tenemos en octavos Tenemos Atlético de Madrid Borussia Dortmund Nos podría tocar El Atlético de Madrid Tenemos Inter De Milan Barça Nos podría tocar El Barça Tottenham fuera Tottenham Finalista de Champions Esta temporada Fuera en fase de grupos Grupo C Para París Añarme en Liverpool Madre mía Lo vamos a tener difícil Para pasar de octavos Lo vamos a tener Muy difícil De momento Atlético de Madrid Barça PSG Salke Galatasaray Aquí está el caramelito El caramelito de octavos Se llama Salke 04 Es el objetivo Es el objetivo Si no nos toca el Salke Lo veo muy difícil Aquí el Bayern Evidentemente no nos puede tocar Manchester City Olimpíx de Lyon Madre mía Roma Real Madrid La Roma por delante de Madrid Pues la Roma Es otro caramelito Salke y Roma Son los dos caramelitos de octavos Y por último Manchester United Valencia Que aunque el Manchester United No sea un grandísimo equipo En la vida real El juego sí lo es Vale Pues los caramelitos Ya los habéis visto Salke y Roma Si no nos toca uno de esos Veo casi imposible Llegar a cuartos Así que vamos a intentar Vamos a rezar Para tener suerte Que nos toque uno De esos dos rivales Bien Bien Hemos cerrado Una buena Una buena fase de grupos Realmente Ha sido una buena fase de grupos Vale Y ahora viene Ahora viene Partido Partido importante Partido importante Estamos a dos Del pleuro de victorias En la primera vuelta Es que esto es histórico Tío Esto es completamente histórico Vamos con el equipo Suplente Vale Los cintulares Jugarán la copa ¿Cómo está este equipo Clasificado? Por saberlo Por tener datos Está Duodecima Vale Tenemos ya veis ahí 14 puntos de ventaja Primera vuelta Primera vuelta 14 puntos de ventaja Es lo que tiene Haberlo ganado todo Vamos en casa Contra el Grafchab Decía antes Que nos la jugábamos En el último partido Y nos la vamos a jugar En el último partido Porque Samaseku Marca el primer gol Samaseku Que marca el primer gol De este partido Ojo que se Se quilla al segundo Se viene la victoria Número 16 Madre mía Es que no paramos De hacer historia Tío Es que Empezamos a hacer historia Hace dos episodios En el anterior Continuamos Con 14 Y ahora mismo Vamos por 16 Con un 4-0 La vida del tercero Son el cuarto Son que se despide Del equipo con un gol Y digo que se despide Del equipo Porque es el último partido Que va a jugar Son Bueno Son Al lado de una gran aportación Ha dejado De momento Yo creo El mejor gol de la serie Con ese gol Que marcó Tirando raso Al palo corto Ese gol Es espectacular De momento Yo diría que es el gol De la serie Y bueno Pues nada Son ha llegado El momento de marchar 7 millones Se va el Betis Y 7 millones Que emplearemos Pues no sé No sé en qué Pero seguro Que les damos Un buen uso Tenemos además El ojeador El ojeador Lo he mandado Al empezar el episodio Lo he mandado A Holanda Lo he mandado A Holanda A sacarme Más jugadores Holandeses Tenemos ya por aquí Bastantes Quizá un momento De ir subiendo Algunos Mira Este por ejemplo Lo vamos a subir Daniel De Graaf Tiene un potencial De mierda Pero lo voy a poner Transferible Espero Poder vender Los jugadores Del filial Vale Sabéis que hay equipos En los que no se puede En Madrid Por ejemplo No se puede No sé si aquí En el Ajax Se podrá Imagino que sí Pero no sé De momento subo a ese Lo pongo transferible Vale Vamos a ver si recibimos Ofertas por él Y si lo podemos vender Y ya una vez que veamos Que se vende uno Empezamos a subir Todos los que no tengan Buen potencial Para venderlos Vale Groningen Copa Ronda 2 Vamos a por la ronda 3 No hay muchos equipos En Holanda Hay 18 equipos De los cuales Dos han caído La ronda 1 Lo he estado mirando antes Es decir Quedan 16 equipos Es decir Que estos son Octavos Si Estos en principio Son octavos De final Así que Si ganamos Nos metemos en cuartos Y de momento Parece que es un partido único Esta eliminatoria Es un partido único Las siguientes No tengo ni idea Fijet Se ha lesionado Domingo todo uno Espero que sea leve Espero que sea leve Y han marcado Neres Pepe Y Stens 3 a 0 Victoria frente al Groningen En este En estos octavos De Copa Y ahora llega el momento Uno de los momentos Clave de la serie De la serie Y de la historia De modo carrera En el canal ¿No? Un poco Eh Si ganamos A ver Un momento Que voy a poner el cargador Si ganamos Significará Que hemos hecho Una vuelta Entera Perfecta Hemos hecho una vuelta Si ganamos Significará Que hemos hecho Una vuelta Perfecta 16 Victorias En 16 partidos Cero empates Evidentemente Cero derrotas 44 goles a favor 5 goles en contra Y 48 puntos De 48 Si ganamos este partido Conseguiremos 51 De 51 Ojo Porque estamos A un partido De hacer historia Estamos a un partido De hacer historia Por favor No hagamos el pecho frío No hagamos el pecho frío Zijek Que se viene el partido Ya empezamos Y además Nos enfrentamos Al segundo Que es el Utrecht Joder Vamos Esto sería Llevar la historia Ya a otro nivel Zijek Está tocadillo Pero Zijek Es muy clave Zijek Tiene que jugar Zijek Tienes que aparecer Tienes que darnos Esta victoria Utrecht Ajax Último partido De la primera vuelta Si ganamos Haremos historia Si no también Si no A ver La historia está ya hecha Con 16 de 16 Pero Hacer una vuelta entera De victorias Sería increíble Bustos El argentino Que no pechea No pechea No hace el pecho frío Bustos no hace el pecho frío Solo falta que Marquete Agliafico y ya O palacios ¡Honeres! 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 Tío Igual no sois conscientes De lo que hemos hecho Hemos hecho Hemos hecho historia Tío Hemos ganado Todos Todos Los partidos De la primera vuelta Esto es increíble Tío Esto es Completamente increíble Tenemos ahora mismo Casi 20 puntos De ventaja Casi 20 puntos De ventaja Y no he empezado La segunda vuelta Buah Esto es Esto es brutal Tío Es brutal Buah Es brutal Joder Me estaba viendo Venir Que íbamos a perder El último partido En serio Pero no Ha aparecido Bustos Bustos Argentino Que no No hace el pecho frío Bustos No ha hecho el pecho frío Bustos Ha marcado Ha marcado Y nos ha marcado El camino Hacia ese pleno No sé ¿Qué objetivos Tenemos aquí Al final de temporada De liga? No sé No perder 20 puntos De ventaja Es el objetivo Que tenemos No A ver No Sinceramente El objetivo No va a ser Hacer un pleno De victorias No va a ser Ganar Los 34 partidos De la liga Porque parece imposible Pero oye 30 yo creo que Si vamos a poder ganar 34 partidos Que son todos Los partidos De la liga No creo que lo consigamos ¿Vale? Pero yo creo que A 30 si podemos llegar Es decir Dejarnos ahí Un margen De 4 pinchazos De aquí al final ¿Vale? Entre empates Y derrotas 4 partidos De aquí al final Creo que eso es algo Que si nos podemos permitir Y creo que llegar A 30 victorias En 34 partidos Sería Pues un Un balance Espectacular No sería Una liga Casi perfecta No creo que se pueda Hacer una liga perfecta Sinceramente Hablando Desde el sentido común ¿Vale? Desde Sí que Que hemos hecho Una primera vuelta perfecta Pero Hacer una liga entera perfecta No No No, no Me parece Me parece una locura Me parece que es una locura Y me parece que es algo Que sinceramente No podemos hacer Así que nada Intentaremos Como digo Yo creo que el objetivo De 30 victorias Puede ser interesante ¿No? Puede ser interesante Ese objetivo De De llegar a 30 victorias Aquí al final Bueno Entramos ya al mercado ¿Vale? Estamos recibiendo ofertas De cesión Por Surs Pero vamos a ver Este tío tiene 72 de media ¿Por qué me lo quiere fichar La Roma Leipzig El Everton Que tiene 72 de media Tío Bueno, eso me lo quedo yo Vale Son se va al Betis Ekelenkamp se va al Philadelphia Union Y Christensen Eh Nissen Christensen Al Sassuolo Vale Eh Dolber que se quiere ir Pues no No va a ser el caso No va a ser el caso Dolber Vale Presupuesto 11 millones ¿Con 11 millones podemos hacer cosas? Sí Podemos hacer cosas Eh Lo mejor yo creo que sería Entrar aquí Jugadores prometedores Que acaban contrato Hostia ¿Pero qué jugadores son estos tío? Que no me ponen ni la foto Pues no No lo sé Pero muy buenos no deben ser Cuando no me ponen ni la foto Muy buenos no deben ser Eh Mirad Francis Amuzu Pues quizá Francis Amuzu Es buen jugador No lo sé Eh Mira Odegaard ¿Por qué ha aparecido Odegaard aquí? Si Odegaard no acaba contrato No lo sé Tampoco acaba contrato Wea Que está perdido En fin No sé De momento yo creo que no vamos a mirar mucho Mira Este jugador me ha llamado la atención Ossingen Del Sporting Charler Hoy Voy a echarle un ojo a este jugador Así rápido Eh A ver que Que potencial tiene y tal Eh A ver Primero base de datos Base de datos ¿Qué base de datos tenemos? Tenemos base de datos Del 12 de mayo Eh Vamos a ponerla aquí Rápidamente Y tenemos a este jugador Ossingen Gen 84 de potencial Pero está cedido Tío Está cedido Deja de sacarme ya jugadores cedidos Tío Me parecen aquí demasiados jugadores cedidos Bueno Eh Supongo que Fuera de cámara le echaría un ojo a esto A ver A Muzu Un vistazo así rápido Eh 84 de potencial Juega en el Underledge 84 de potencial Eh Este es muy cierto No es mejor que Bandé Por ejemplo Que lo tenemos en plantilla Eh Echaré un ojo yo fuera de cámara Vale A ver si hay alguno así Interesante Mira Genepo este Este creo que sí que lo metí yo en lista Incluso ¿No? Para ficharlo En su momento Vale Va a ser el último que mire Genepo 34 de potencial también Eh No No voy a quitarlo O sí O sí No lo sé De momento no voy a fichar a ninguno de estos jugadores ¿Vale? Vamos a entrar en calidad de titular A ver si aparece alguno Tenemos a Lunez Eh Lisandro López 35 años No es que me interese demasiado Y tenemos después a Héctor Herrera Pues Héctor Herrera Sí que es un jugador que se podría fichar Vendría de una de las Ligas Fuera de las 5 grandes ¿Vale? Viene de la liga portuguesa Del Porto Tenemos a Jeremy Mathieu Eh No acaba de contratar a Mathieu No sé por qué parece Aquí ¿Y Lunez va a acabar con trato? No Lunez tampoco acaba con trato Vale Esto fuera ¿Y en clase mundial aparece alguno? Brahimi Yasin Brahimi Eh Brahimi lo tenemos muy visto Pero se podría traer igualmente Es un jugador que acaba con trato Brahimi Acaba con trato Héctor Herrera Son jugadores que se pueden fichar gratis Y se le puede sacar un beneficio en el futuro Incluso se le puede sacar un rendimiento Eh Jugando, ¿no? Jugando Brahimi tiene Más media que Neres Por ejemplo Y Héctor Herrera Pues Podría participar también En ese centro del campo del equipo Pues son dos fichajes Es que Ya no solo para sacar beneficio Sino que son dos jugadores Que podrían tener una importancia Dentro del equipo Veremos, ¿vale? Veremos Eh Echaré yo un ojo fuera de cámara, ¿vale? A ver que se puede traer así Gratis Eh Ya sabéis Siempre hacemos tres fichajes gratis Como límite Y después de hacer esos fichajes gratis Pues habrá que ver el presupuesto Que nos queda ¿Vale? E igual se puede traer algún jugador joven ¿Vale? Para, eh Bueno, pues Bien para aprovecharlo para el equipo Bien para venderlo más caro En un futuro Que aquí ahora mismo Pues nos hace falta bastante El dinero En el Madrid, por ejemplo Pues eso Ya no es demasiado necesario Pero, eh Lo hacemos Pero aquí sí Aquí sí que es Bastante, bastante Necesario ¿Tenemos jugadores en venta? Deberíamos tener algún jugador en venta, ¿no? Magallán lo tenemos en venta O Magallán Igual es que no se puede vender Igual es que no puedo vender a Magallán Pero Magallán debería estar en venta Voy a echarle un ojo Echemos un ojo a Magallán Bueno, y a las reservas en general Eh O las reservas ¿Qué pasa? Transferible, transferible, cedible Vale, hay alguno transferible Eh Vale La VIA, por ejemplo No se puede vender Y Magallán tampoco Y Varela está cedido Vale, pues entonces no hay No hay mucho que ver No hay mucho no No hay nada que ver Vale En Cham ahora con la salida de Vale En Cham ahora con la salida del señor Son Pasa a ser suplente Que ya lo estaba haciendo Por la lesión de Van de Beek Pero ahora ya es suplente oficial Vale Es suplente oficial Y ahora habría que hacer algún cambio No No hay que hacer ningún cambio Porque Van de Beek está recuperado Vale, ya está Van de Beek está recuperado Hacemos esto Vale Fácil Rápido Y falta que nos toquen Pisa Que va a ser en Cham Vale Vale, bien Todo listo Todo correcto Vamos a ver cómo está el suplente Porque en el suplente teníamos a Son Supongo que ahora tendrán que poner A Palacios Han puesto a Tadic No Tadic Tadic me da a mí que no Vamos a poner al señor Palacios Está aquí Vale Ahora sí Todo listo Vamos a Bueno Voy a quitar el jugador este Vamos a ponerlo ¿En el banquillo tiene sitio? Sí, en el banquillo tiene sitio Porque está aquí Tadic laía fico y está en Eres Pues me sobran Tadic laía fico y en Eres Necesito Necesito un reserva más Voy a subir uno más Voy a subir un jugador del filial Para llenar el banquillo Y así no tener a los titulares por ahí Que se cansen Vamos a hacerlo rápidamente Bueno Me voy a echar un ojo aquí A ver si Tenemos algo Informes Muchos informes Pero Muchos informes Pero poco más ¿No? Hay interés por Herrera Por Héctor Herrera Joder ¿Ya? Joder Tenía pensado ficharlo Fuera de cámara Para no perder mucho tiempo Vale Bueno Vamos a lanzar ahora Por Héctor Herrera No sin antes ver ¿Alguno de 18 años por aquí? Nadie de 18 años Pues vamos a subir alguno Que sea potente 61 de media veo por ahí 62 por aquí 61 61 lateral izquierdo Jaden Mulder Este Jaden Mulder Tiene muy buena pinta ¿No? Tiene muy buena pinta Tío Voy a subir a Jaden Mulder Vamos a subirlo Vamos a ver que potencial tiene Ya sabéis que a partir de 60 de media Se puede ver potencial En el momento en el que sube ¿Qué potencial tiene ese Jaden Mulder? Todo una joven promesa Pues para laterales Se da hostia Porque tiene más potencial que Kelly Y tiene más potencial que Talia Fico Este tío es el futuro del equipo Este tío es futuro de este equipo Es holandés además Así que encaja A la perfección De hecho todos somos holandeses No sé por qué he dicho eso Todos somos holandeses No sé por qué he dicho que este es holandés Vale Todo eso visto Vamos a negociar por Héctor Herrera Porque parece que el Villarreal Tiene interés en llevárselo Guardemos la partida antes de negociar Y vamos a tope 21 minutos de vídeo No pasa nada Vamos a negociar por Héctor Herrera Y ahí es posible que lo dejemos O puede que avance una vez A ver si llega alguna oferta No sé Ahora veremos Os preguntaréis ¿Por qué están estos jugadores aquí? Los metí para Vamos a ver Pero ¿A cuánto estamos? Ya he negociado con el Villarreal No me jodas Estamos a 5 de enero ¿Cuándo ha llegado el mensaje, tío? No sé cuándo ha llegado el mensaje, tío Pero se han llevado a Herrera El día 3 Joder, el día 3 Y estoy a día 6 Y ya Se lo han llevado, tío Joder, hemos perdido a Héctor Herrera, eh Pues será un fichaje top Pues será un fichaje top Bueno, a ver Podemos fichar a Braimi Podemos fichar a Riveri Podemos fichar a Robben Vale, de momento no me toca nada Metí a estos jugadores aquí ¿Por qué? Porque son jugadores del estilo Pepe Del estilo Casillas Que hemos fichado ya para el equipo Son jugadores ya con mucha edad Pero que Eso les permite Tener un valor Bastante más bajo Que el de un jugador normal De 84 de media Por ejemplo En el caso de Iniesta, ¿no? Es por eso que metí a estos jugadores aquí Pero vamos Iniesta no lo puedo fichar Naldo tampoco De Rossi ya ha fichado por el Dortmund Así que pasando Herrera Herrera se acaba de ir al Al Villarreal Así que me interesa más bien poco Y Robben y Riveri Acaban con el trato Así que son jugadores que podrían venir gratis Esto sí Que se podría aprovechar Bastante Robben, Riveri, Brahim Y podrían ser los tres jugadores No lo sé Dejadme en comentarios Jugadores que acaban en contrato Yo echaré un ojo también A ver qué encuentro por ahí También echaremos un ojo A jugadores prometedores ¿Vale? Para que vengan Baratos Y se puede aprovechar Bien para el equipo Bien para Revenderlos más caros Y nada más Yo lo voy a dejar por aquí Hemos hecho historia Es el resumen de hoy No, mira Vamos a avanzar una vez A ver si llega alguna oferta o algo Voy a avanzar hasta que me paren Oferta por Armazauri No, no, no es ni caso La actualización del jugador Le echaré yo a unos jugadores O fuera de cámaras Y nada Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós